¡Carajo, ese men! ¿Por qué me ignora hasta ahora? A ver... Eh... ¿Aló? ¿Aló? ¡Adrián! ¡Carajo! ¡Por fin me contestas! ¡Ah! ¡Hola, Eluchín! ¡Felicidades por los 500 subs! ¿Qué? ¡Ya ha pasado una semana y te dije que no me ignores, carajo! ¿Ignoras yo? No... ¿De qué hablas? Ustedes saben que he pasado ocupado con mi canal... No, 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 no. A ver, estoy hablando contigo. Sabes que cuando alguien te reta, tienes que hacerlo. Es la ley. Así que vas a hacerlo o no. Vas a hacerlo o no. Vas a hacerlo o no. Bueno, ya lo escucharon. Me retó. Tengo que hacerlo. Es la ley. El reto consiste en componer y grabar una canción en el tiempo límite de una hora y yo no puedo tocar absolutamente nada del proyecto después de que se acabe el tiempo. Siendo sincero, me da un poco de miedo ya que una hora es muy poquito tiempo como para crear algo que sea medianamente bueno. Y... pues nada, lo voy a intentar. No sé si hacer pop, rock o mad rock como mi último EP que está en Spotify, lo pueden chequear. Half a week. Y bueno, comencemos. Acabo de setear mi sesión en Logic. Y bueno, es una sesión súper simple con batería, bajo, guitarras rítmicas y esperemos que hayan leads. No sé, una hora me parece muy, muy poco realmente, pero... Voy a poner el temporizador y empecemos. 59 minutos. A ver... ¿En qué tiempo quiero que sea la canción? Se afimé. Ay... Pa, 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 pa. Ya. Hay un website que me gusta usar que se llama all8.com. Es básicamente tu tecleas de aquí y te sale el tempo. No. No. Fue. ¡Puah! 147. Y así llevamos 3 minutos Y no tengo absolutamente nada Tengo que pensar una progresión buena Me muero de ganas Solo para molestar Me muero de ganas de utilizar la progresión clásica De las canciones de anime Que es esta 6, 7, 5 y 1 Hay 80 mil canciones de anime Con esa progresión Ya, ya, ya Concéntrate, concéntrate Tiendo a divagar mucho Por si no se lo doy cuenta A ver ya Fa Puede ser Hay otra cosa que me encanta De las tonalidades menores Es esto de que puedes ocupar la escala armónica Y el quinto ya no es menor Si no se convierte un quinto mayor Y esto te ofrece una tensión extra super cool Entonces en vez de que sea Se vuelve Si, 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 si Si, si, si Si, si, esa es Si, 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 si Vamos, vamos Uy Han pasado 5 minutos Y ahí no he hecho absolutamente nada Vamos, vamos Un golpe con los tomos 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 Eso Trum Trum y que algo Un golpe con los tomos Eso Ya han pasado 10 minutos y no tengo nada Ya, ya, ya Deja de tontear Deja de tontear Sí Está super barato Y Es hermoso Es brutal Vamos Vamos Cuatro Tres Listo Ese es el intro Ese es el intro Eso, eso, eso. Ya, 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 ya. Graba, 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 graba. Vamos. Pa. Ah, qué hice. Cuarto y ocho. Vamos. Ya. Ya. Ahora, esto es bien. Vamos. Vamos, vamos. Siempre pasa. Uy, no, 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 no. Qué hago, utilizando un... Ay. Este es mi tono. Este es mi tono. Rayos. En Es score. Ya. Trituit. 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 Es score. — Ser beaucoup doces. — Ya. Re idol. No. Comenclaren. Sí, tú 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 tú, clásico. Tres, paso en Cristo. Eso Perfecto No, me toca doblar eso, 36, 36, vamos No, 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 no doblemos, ya sé, ya sé, pongamos un choros Un choros No, me gusta ese coros, es el otro No, 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 a ver, ¿qué puedo hacer aquí? 32, 32, 32 Y todavía no tengo ni la mitad, ay Dios, no, no, no Lo voy a aplicar, no me importa La vieja confiable Los que me conocen saben, o sea, varias canciones mías Hago esto cuando no tengo nada más que hacer Sí, sí, mi vieja confiable, no me importa Vamos Tum, 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 pa Sí Gracias, gracias a que vi a la cámara y justo dejó de grabar Bueno, ya, eso quiere decir que ya están 30 minutos Rayos Vamos Tum, 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 pa Eso Bellísimo Bellísimo Ya, no me importa, vuelvo ¿Vuelvo? No, no, 25 25 Sí, vuelvo No, 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 ya, eso puedo copiar y pegar Tum, 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 pa, tum, pa, tum, pa Ya, nada Tum, pa, tum, tum, pa Ahí se va Ese es el todo Y volvemos Y se acaba en el pam 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 y ya está No me va a salir nada más largo Ni nada mejor Así que ahí está la batería Acabé la batería, me faltan 23 minutos para acabar todo Diablos Tum, 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 tum y ya 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 esto tiene pego del otro Menos tres efectos. ¿Qué es el resto? Ya. Puede ser. No, estoy a destiempo, no, no me gusta. Ahora la cosa supuso seguir. ¡Vamos! Ya. Uno más, uno más. Cháese, cháese, sí puede ser. No importa. Ya, cualquiera de los dos sirve, no importa. ¡Vamos! 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 Tengo 4 minutos para grabar el bajo Ah, ya nada ¿Cómo era mi canción? No me pasa mi canción Siempre pasa ¿Cómo era mi canción? 2 minutos, 2 minutos con 35 Creo que se va a lograr esto Copia y pega, no me interesa A ver, ya, decírate, ¿cuál de los dos? Ya, ya, eso no me importa Tiene 58 segundos Vamos Ya, esto se fue No me interesa nada Vamos, vamos, vamos 40 segundos 40 segundos Ah, 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 ah Ya Tú, adiós 30 segundos ¿Era la otra? Ah Era esa, era esa No, esta, no Sí, sí, eliminar Quítate Ya No 7 segundos 7 segundos Ay, ya Mucho es improvisado No sé si Se me salió alguna parte Me descubre por ahí No sé Escuchémoslo Habitando pasos Y Me No No ¡Gracias! 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 Es una manera súper interesante de poner al límite la creatividad y pues se empieza a hacer algo y ya se hacen las cosas porque uno, al menos mi problema es que tengo muchas ideas pero lo más difícil siempre es empezar, entonces inténtalo. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de darle like, compartir y suscribirse y nos vemos la próxima semana. ¡Chale!